Padre hermoso, eres Jesús, soy tus palabras, eres su amor. Padre hermoso, eres Jesús, soy tus palabras, eres su amor. Padre hermoso, eres Jesús, soy tus palabras, eres su amor. Padre hermoso, eres su amor. Padre hermoso, eres Jesús, eres su poder. Padre hermoso, eres Jesús, soy tu amor. 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 Yo cago para ti Señor Jesús Yo cago para ti Señor Jesús Yo cago para ti Señor Jesús Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres eterno No tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios eterno, grande, infinito, no tiene fin Aleluya Yo cago para ti Señor Jesús 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 Yo cago para tú Señor Jesús Yo cago entre nosotros Yo cago entre nosotros Yo cago entre nosotros Yo cago entre nosotros